Bueno, soy Jesús de la Vega, ya me conocéis del anterior pase y como ha dicho mi paisano, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, ya habéis visto un poco por lo que os he dicho en el primer pase, que yo es que lo de la religión, pues que siempre me ha tocado mucho, ¿no? Yo es que no comulgo con la religión. Bueno, digamos que la religión no es alto en mi devoción. Y bueno, ya de pequeño, yo, mis padres me decían, pues ¿a qué colegio quieres ir, Jesúsito? Yo quiero ir a un colegio de curas. Ah, es que tal vez tienes vocación por ser cura. No, yo quiero ser papa. Yo es que siempre desde pequeño he ido por todas, nada de medias tintas. Y bueno, me metí en el colegio de curas, pero es que yo no entendía de lo que hablaban. Siempre estaban con cosas de los milagros. Bueno, los milagros eran muy locos. Por ejemplo, el milagro del maná, que todos conocéis, ¿no? Era como que según la Biblia, pues era una puta piedra que salía comida de ahí. Pero ¿qué mierda es eso? Y además que era como una papilla ahí asquerosa. Por lo menos, a ver, si es Dios que haga algo molón, que haga una virguería, que salga Coca-Cola de abajo arriba. Algo así. Que todo el mundo se quede flipado. Bueno, y luego los milagros de Jesucristo ya, vamos, eso ya no tiene nombre. Porque el tío era un puto arrebatado. O sea, un milagro que hizo fue secar una higuera. ¿Eso os parece un milagro? Eso no es un milagro. Un milagro es algo positivo. Algo, yo qué sé, resucitar a un muerto. Darle la vista a un ciego. Pero, vamos, no sé si hay algún cristiano aquí, pero es que eso no es un milagro. Eso no es un milagro. Bueno, el tío, si le hubiera dicho, pues lanzó la bomba atómica, pues la lanzaba. Bueno, es que luego es otra cosa. Porque supuestamente, según la Biblia, Jesucristo tocó el agua y en cuanto la tocaba se convertía en vino. Y luego, en otra parte de la Biblia dice que Jesús anduvo sobre las aguas. Bueno, pues entonces no andaría sobre aguas, andaría sobre vino. ¿Qué mierda es esa? Luego yo no entendía, porque ahora era pequeño. Y los curas nos hablaban de, por ejemplo, que la Virgen estaba encinta. ¿Qué coño es eso de encinta? Y también el Ave María, ¿no? Yo, como era pequeño, pues la decía como una retahíla. Ave María, señores contigo. Señores contigo. Vamos, señores contigo. Porque era una puta esta, estaba con todos. No entendía. Bueno, luego Jesús. Jesús andaba siempre con una tía que llamaban la María Magdalena esta. Vamos, que se la follaba fijo. Joder, todo el mundo lo sabía. No lo pone la Biblia, pero todos lo intuíamos. Y bueno, es que Dios... ¿Sabéis que Nietzsche dijo que Dios está muerto? Yo creo que no está muerto, pero está en coma. Bueno, si Dios existe, que viaje Dios y lo vea. Gracias. Bueno, y ahora voy a hacer unas pocas frases como las de antes, pero que os gusten, son nuevas, cosas que he escrito nuevas. Y aquí en primicia, para vosotros.